¿Cómo pasé bien? Gracias, igualmente. Igualmente, que pasé bien. La venta ha sido muy buena, la verdad. Toda la clientela que nos acompaña durante el año no ha fallado, en el momento no ha fallado ninguno. Se empieza prácticamente casi un día antes, viste. Un día antes y ya para tratar de mantener toda la mercadería fresquita, viste, traerla toda fresquita. La gente siempre compra, ¿no? Ya se está dejando un poco aquello de la cocina tradicional. Correctamente, correctamente. Prácticamente, más los días festivos, viste, el loquero que hay, viste, que quieran o no, ninguno quiere perder el día de trabajo, ¿verdad? Trabaja todo el día. Creo que hasta otro rato nada más y ya nos vamos, ya se ha vendido todo. Gracias, felices fiestas. Gracias a ustedes, felicidades para todos. Un placer que fue el día previo a la fiesta, digamos, fue bastante mejor de lo que uno pensaba. ¿Hoy hasta qué hora van a estar? Y todo depende del cliente, ¿verdad? Porque siempre el cliente, viste, como es, más el uruguayo que deja todo para última hora y... ¿Estás solo con este puesto o tenés algún otro? No, 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 acá solo este es el nuestro nomás. Más o menos hasta las once, once y media, pero viste que siempre nos vamos un poquito más. ¿Siempre trabajás con elementos de pirotecnia? Siempre con elementos de pirotecnia. ¿Qué es lo que más se vende? Y todo parejo, todo parejo, porque por ejemplo, viste, vienen para niños los infantiles y después la gente grande ya da las luces, viste, las baterías, las tortas, las cañas. ¿Precios? Y precios arrancás desde los dos pesos y te podés ir a los seis mil casi. ¿Qué es lo que más se vende?